Dejá a tu vez por mí, tú no eres así, yo te deseo de ir Bótale en boca Vamos de aquí, el cuerpo es el sugerente y el bonito es decir Tú también, yo te valiento que yo no me estoy en un futuro Y te va, así Mami, dime si te tratas bien, sabes que soy mejor que él Apasionado en la cama también Mami, soy mejor que tu ex, ex, ex Él no te da placer, pero tú tienes que entender que soy Mejor que tú es, mejor que tu ex, ex, ex Recuerdo aquel día en que no te conocía Cuando te miraba pensaba que ya eras mía Y eso me tira, vine cuando yo pasaba por el bloque Hermosa nena quisiera yo tenerla pero ella tiene novio y Yo no puedo resistir, yo me dedico ahí Mami, dime si te tratas bien, sabes que soy mejor que él Apasionado en la cama también Mami, soy mejor que tu ex, ex, ex Él no te da placer, pero tú tienes que entender que soy Mejor que tu ex, ex, ex Es irresistible La nena Yo no puedo controlar como me siento por ella No, no, es increíble Cómo yo me siento por ella Mucho gusto, nena, yo me llamo J. Provero Se nota que estás deprimida y no es lo que quiero Para ti, man Tan bella y elegante como bella, no hay ninguna Como que cayó del cielo Perfecta belleza, yo no te voy a causar dolor de cabeza Yo no soy como tu ex, esto por naturaleza Con mamá, dime si te tratas bien Sabes que soy mejor que él Apasionado por la cama también Yo soy mejor que tu ex, ex, ex Él no te da placer Pero tú tienes que entender que soy Mejor que tu ex, mejor que tu ex, ex, ex Dicen que el amor es un viejo y un frío Como tus perros aún han sido desechados Cuando tú has hecho todo lo posible Y sigues sin duda Mi reina, es tiempo que quemes esos pasos para ti Es tiempo que despiertes, desde este encuentro que hemos faltado Mi reina, tú es por mí Juro que te compro el deseo que quieras Vamos de aquí, mi cuerpo está así, se quiere un poquito de ti Y tú junto a mí, y tú junto a mí Y encima de ti, encima de ti Cómo yo me siento por ella Mamá, dime si te tratas bien Sabes que soy mejor que él Apasionado por la cama también Mami, soy mejor que tu ex, ex, ex Él no te da placer Pero tú tienes que entender que soy Mejor que tu ex, 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 ex